COE, medios y ciudadanos logran feliz regreso de más de 4 millones de ciudadanos tras Semana Santa. El Centro de Operaciones de Emergencia COE finalizó el operativo Semana Santa 2019, un pacto por la vida, con la colaboración de más de 45.521 personas de las 22 instituciones que lo conforman, lo que permitió que la población disfrutara de un feriado alegre, seguro y tranquilo. Los medios de comunicación tradicionales y alternativos también contribuyeron al feliz asueto. Del mismo modo, medios digitales, impresos y visuales se unieron a la jornada de orientación a la ciudadanía para el sano disfruto del feriado. Inestimable aporte de medios de comunicación, TELESISTEMA, CDN, AN7, Buchilora, Manolo Quirós, Daniel Cántara, Oscar Medina, Roberto Cabada, Alicia Ortega en Noticias SIN y Nuria Piera que hicieron un inestimable aporte. Del mismo modo, Bienvenidos Rodríguez y Uri Rodríguez en la Z101, Antonio Espaillat en el Sol 106.5 y Juan Ramón Gómez Díaz y el Grupo Telemicro. Contribuyeron además Héctor Herrera Cabral en Paso a Paso por la Vida, José Monero en el Día, Percio Maldonado en el Nuevo Diario. Junto a ellos, el Poder de la Tarde, el Informativo Teleantillas, el Canal 4RD y demás medios de comunicaciones. Empresas privadas se unieron a misión. Se agradece que varias empresas privadas se unieran a la misión de garantizar un alegre y tranquilo feriado entre esta Asistencia Universal, Cervecería Nacional Dominicana con sus productos de alimentos y agua, Aeroambulancias, Banco VHD León, Radios Aficionados, Rental Visión, Caribe Asistencia y de igual modo a la Asociación de Hoteles y Restaurantes. Ciudadanos se sumaron a través de sus redes sociales. Los ciudadanos y ciudadanas tuvieron un rol protagónico durante el operativo a través de sus cuentas en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, donde se compartieron orientaciones preventivas. Asistencias viales realizadas al público, 81.542. Asistencias médicas y de salud realizadas, 2.956. Personas rescatadas por presentar signos de ahogamiento, 57. Menores extraviados y entregados a sus padres, 63. Personas que se movilizaron en autopistas y carreteras, estamos hablando de más de 4.700.000 personas. Reportes. En el operativo en total general se ofrecieron 81.542 asistencias consistentes en reparaciones mecánicas, cambios y reparaciones de neumáticos, remolques de vehículos, transportes de personas, atenciones prehospitalarias, asistencias médicas, casos atendidos en hospitales, atención a niños y niñas extraviados y o lesionados, y atención a ciudadanos que se han desplazado a los diferentes balnearios y playas. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Comisión Militar y Policial, apostó en autovías y autopistas y carreteras, 462 unidades vehiculares y ofreció 6.387 asistencias viales, detalladas en las siguientes renglones, 319 asistencias en seguridad, 2.662 asistencias por fallas mecánicas, 830 galones de combustible suministrados a ciudadanos, 446 asistencias en los talleres móviles, 1.858 reparaciones de neumáticos y 159 asistencias en accidentes de tránsito. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, informó que inspeccionó 7.877 unidades de autobuses, así como reinspeccionó unas 1.806 unidades más en terminales de transportes interurbanos de pasajeros, distribuida en 28 provincias del país y el Distrito Nacional. Así como también se inspeccionaron 243 mototaxis, de los cuales 70 fueron reinspeccionados, resultando que se instruyó a hacer correcciones y o reparaciones, 715 neumáticos desgastados, 849 luces dañadas y 579 cristales rotos. También se controló la cantidad de pasajeros y disposición de las cargas, así como se identificaron 83 choferes con licencias de conducir vencidas, 20 choferes más con licencias de categoría diferente a la requerida, 8 placas que no correspondían al vehículo y 116 unidades sin el seguro obligatorio correspondiente. Se impartieron 60 charlas de educación vial a choferes, motoconchistas y ciudadanos en general, donde participaron más de 2.000 personas, así como se distribuyeron más de 19.000 volantes educativos a ciudadanos, también se otorgaron 13.305 permisos para el transporte de carga, 100% de los cuales se registraron en línea. Se mantuvo el proceso de inspección a 231 intersecciones semáforizadas y se mantuvo el monitoreo de las entradas y salidas del Gran Santo Domingo. Se solucionaron 27 averías en el sistema para garantizar la operación eficiente del mismo durante el periodo, así como también se controlaron los peajes y semáforos de Pedro Brand en coordinación con RD Vial y DGC para garantizar el flujo eficiente del tránsito. Además, para agilizar el tránsito en varios puntos de las carreteras donde se produce congestión, se tomaron medidas como el retiro por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de los policías acostados que estaban ubicados en los pilones en la carretera a su avenida. La Policía Nacional, a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, realizó 726 asistencias viales. Al ciudadano también retuvo 75 vehículos pesados por transitar sin el permiso, retuvo 132 vehículos livianos, 3.422 motocicletas retenidas por conducir sin el casco protector, además, 8.519 fiscalizaciones por diversas faltas a la Ley 63-17. El Ministerio de Defensa, perdón, el Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Señi, Ejército de la República Dominicana, dispuso de tres aeronaves para supervisar las principales vías del país para atender cualquier requerimiento de los organismos de socorro. También instruyó al Mayor General Estanilado, con el regalado Ejército de la República Dominicana, Comandante General del Ejército de la República Dominicana, en su calidad de Comandante del Comando Conjunto Unificado, igual que también el Mayor General Richard Vázquez, que es el que está en la actualidad en el Comando Conjunto Unificado, lo instruyó para la supervisión y garantizar la seguridad del dispositivo instalado. El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles SECON estableció puntos de chequeos en los cinco peajes principales de la ciudad de Santo Domingo, donde fueron inspeccionados y asistidos 41 vehículos de transporte de combustible. El Ministerio de Interior y Policía ofreció asistencia, las cuales consistieron en reparaciones mecánicas, asistencia por calentamiento y asistencia por problemas eléctricos. La Oficina Metropolitana de Autobuses Ponsa transportó 2.481 pasajeros de manera gratuita a playas y balnearios de la región este, norte y sur del país. El Plan Social de la Presidencia de los Comedores Económicos distribuye raciones alimenticias para el personal que elaboró en el operativo. El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, ofreció asistencia médica a 45 personas y 88 menores perdidos localizados y asistidos con apoyo psicosocial. Los mismos fueron entregados a sus padres. En el Ministerio de Defensa, a través de sus fuerzas, realizó las siguientes misiones. El Ejército de la República Dominicana reportó que desplegó 2.176 miembros para este operativo y realizaron unas 2.000 asistencias consistentes en cefaleas, traumas, hipotensión arterial, intoxicaciones alcohólicas, heridas, lumbalgias, dolores musculares, gastroenteritis, alergias, epigástricas, espigaltrigias. Lusaciones y rescates acuáticos. El Ejército 24-7 ahora. La Fuerza Aérea de la República Dominicana ha realizado 14 misiones aéreas consistentes en supervisión en carreteras, autopistas y balnearios del país. La Armada de la República Dominicana tiene desplegadas las siguientes unidades. En la Bahía de Ocoa, un guardacosta y una lancha de búsqueda y rescate. En Bocachica, una lancha de búsqueda y rescate. En la Isla Catalina, una lancha de búsqueda y rescate. En Catuano, en la Isla Saona, un guardacosta y una lancha interceptora. En Cayo Levantado, un guardacosta y una lancha interceptora. En Bahía de las Águilas, un guardacosta y un ozenuo. Y una lancha interceptora en Montecristi. Una lancha interceptora en Punta Salinas. Además, se realizaron labores de prevención dando orientación acerca del uso de chalecos salvavidas a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones en toda la costa del país. La Defensa Civil realizó 260 asistencias durante el operativo, consistente en cefalea, traumas, hipotensión arterial, intoxicaciones, alcohólicas, heridas, lumbalias, dolores musculares, gastroenteritis, alergias, epigastralgias, ilusaciones, además, de rescates acuáticos y localización de niños extraviados. El Servicio Nacional de Salud, a través del Ministerio de Salud, informa que en lo que va del operativo se han atendido 2.896 personas en los consultorios móviles y en los hospitales. La viceambulancia reportaron 155 asistencias médicas. Asistencia Universal realizó 37 asistencias a conductores, consistente en asistencias mecánicas, remolques y combustibles. Caribe Asistencia realizó 35 asistencias. La Cruz Roja Dominicana reportó e instaló 1.830 puestos de asistencia y 6.800 voluntarios remolizados, dando asistencia a 2.216 casos en los puestos de socorro a nivel nacional. Además, dispuso de cinco centros de lavados de manos instalados en playas y brindó asistencia a 35 personas en proceso de asfixia preversión, siendo estos casos de los baldeanos de Boca Chica, Guandolio y Playa Palenque. La Liga Municipal Dominicana, a través del Departamento de Seguridad Ciudadana, ordenó la activación de 300 inspectores en las diferentes regiones de nuestro territorio. Asimismo, incorporó la Brigada de Rescate de Caballería Montada. Resumen, se reportaron 181 accidentes de tránsito, donde resultaron 1.900 personas afectadas. De los accidentes registrados, 150 involucran motocicletas y 53 vehículos livianos, 6 vehículos pesados y 5 atropellamientos. El INACI ha certificado que 18 personas han fallecido por accidentes de tránsito, de los cuales 7 involucran motocicletas y 5 por vehículos livianos. Acidente registrado, 181. Fallecido por accidentes de tránsito dentro del operativo 16. Afectado por accidentes de tránsito, 1.900 personas. Intoxicación alcohólica, 760 personas. Fallecido por intoxicación por alcohol no tenemos. Ahogados o asfixia por inmersión 2. Intoxicación alimentaria, tenemos afectados 296. Tenemos comentarios. En el operativo del año pasado hubo un registro de 741 accidentes de tránsito y en este año se registraron 181 para una reducción de un 75%. En el operativo del año pasado hubo 1.372 personas afectadas y lesionadas por accidentes de tránsito. En este año resultaron lesionadas y afectadas 1.900. De las 760 personas afectadas por intoxicación alcohólica, 64 son menores de edad entre 0 a 17 años. Análisis. Las provincias que más casos registraron fueron Santo Domingo, un 40%, Puerto Plata, un 6%, Santiago, un 4.4%, La Vega, 4.4%, Monseñor Noel, 4.4% y La Romana, 4%. La mayoría de eventos registrados ocurrieron entre las 9 de la mañana y 6 de la tarde, lo que representa el 57% de la totalidad del universo. De la totalidad de fallecidos dentro del operativo, el 71% ocurrieron entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, fallecidos dentro del dispositivo 18, fallecidos fuera del dispositivo 15. Instituciones participantes. Gracias a la participación y apoyo de las siguientes instituciones, entre las cuales citamos los Ministerios de la Presidencia, Administrativos de la Presidencia, Ministerios de Defensa, de Turismo, de Interior y Policía, de Salud, de Obras Públicas y Comunicaciones, y la Dirección de Comunicación de la Presidencia, SEDICOM, también la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, la Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre, DIGC, el Plan Social de la Presidencia, la Defensa Civil, el Departamento Aeroportuario, el Servicio Nacional de Salud, los comedores económicos, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, SECOM, INACI, Sistema Nacional de Emergencia 911, ONSA, ProConsumidor, PROMESA, OPTI, CRUZ ROJA, Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, los Cuerpos de Bomberos, los Radios Aficionados, Asistencia Universal, Rental Visión, Caribe Asistencia, Banco Popular Dominicano y Banco VHDL. Y gracias a todos ustedes por esperar tanto tiempo en la lectura de este boletín. Estamos a la orden para cualquier pregunta. Señor, vamos a escuchar a la joven Rocío y después voy con Juan María. General, esas 15 personas que murieron fuera del operativo, ¿qué tipo de comportamientos violentas de qué estamos hablando? Nos estamos hablando de accidentes de tránsito y asfixias por inmersión. Las 15 fuera del operativo. Fuera del operativo. También accidentes de tránsito y asfixias por inmersión. Cuando hablamos de fuera del operativo, es que el Centro de Operación de Emergencia, le explicó a ustedes que tenía un dispositivo que estaba en las principales vías del país y vías secundarias. Lo que ocurrió fuera de esas vías, también se lo estamos entregando a ustedes para que lo puedan reseñar. Lo único que les pedimos es que, por favor, hagan la separación de lo que ocurrió dentro del dispositivo y lo que ocurrió fuera. Pero, indistintamente, para evitar comentarios que hay subregistro y todo esto, estamos entregando ambas cifras para que ustedes puedan manejar esa información. Pero, sobre todo, estamos entregando la cifra de más de 4 millones de personas que se desplazaron y que ustedes, los comunicadores, con la sensibilización, al igual que las autoridades, pues logramos que van a preservar muchas vías. Bueno, entiendo que no hay, no se cuarta la expresión, porque el Centro de Operación de Emergencia, que es el que ordina el operativo en sentido general, un servidor, 809-773-4447, y todo el que quiso acompañarme en los recorridos o el que quería venir aquí, me encontraba. Y el operativo tiene un periodo operacional que va desde el jueves 18 a las 2 de la tarde y concluye el domingo 21 a las 6 de la tarde. Entonces, lo que ocurrió dentro del periodo operacional se está comunicando ahora a todos los medios, indistintamente. Es decir, toda la pregunta que ustedes me quieran hacer, esta es la oportunidad para hacerla. Y tienen toda la información servida. Pueden hurgar en nuestras estadísticas, pueden revisar lo que quieran. Esta mañana hicimos una reunión con directores de medios que invitamos para explicarles cómo es que funcionan las variables que maneja el Centro de Operación de Emergencia. Es decir, que no se ha ocultado ningún tipo de información. Más bien, lo que se ha esperado es que concluya el operativo para rendir el informe correspondiente. Y aquí lo estamos haciendo en un horario oportuno. Es decir, que cuando ustedes quieran conversar conmigo, ustedes tienen mi teléfono. Y no lo doy en la casa porque tengo un niño que no sabe hablar. ¿De acuerdo? Pero tienen el teléfono mío, que es el celular mío. ¿El reporte de continuidad intoxicada? ¿Qué es lo que se puede hacer? Usted sabe que el Servicio de Salud, a través del Ministerio de Salud, pues envía esa información o al centro o de manera directa al Procurador General de la República. Y los padres o los tutores que resulten responsables con relación a esto van a ser sometidos a la acción de la justicia, como lo establece el Código del Menor. Que también hay que recordarle a los padres lo siguiente. La ley es bien clara. En principio, la autoridad y sobre todo la responsabilidad del bienestar de nuestros hijos, cuando son menores de edad, corresponden a los padres. La autoridad entra en un segundo plano. General, ¿qué costo económico ha significado este activo para el país? Y segundo, si se ha contemplado que esto, en vez de hacerlo tan amplio, sea como más sectorial en la posición donde hay la haya, y ese tipo de cosas, ¿qué han analizado su posibilidad? Bueno, para nosotros fuera un éxito hacerlo así. Pero seguro que sí. Si lo hacemos así, la pregunta viene de una vez el lunes siguiente. Mendy, ¿por qué te quitó eso ahora? Y ese invento del COE. Entonces, lo que debemos ampliar, debemos seguir nosotros. El ánimo del gobierno, el ánimo del Estado Dominicano es proteger vida. Lo único que hay es una responsabilidad. Y nuestro logra lo dice. No basta con que el Estado Dominicano tenga 45 mil hombres, tres helicópteros, 167 ambulancias, y un sinnúmero de equipamientos para las instituciones. Si nadie puede cuidarte mejor que tú. Cada ciudadano tiene que entender que al momento de desplazarse en una motocicleta, debe usar el casco protector, tanto el que la conduce como el que la acompaña. La mayoría de las fatalidades las producen las motocicletas. Entonces, debemos seguir insistiendo en esa parte. Debemos pedirle a nuestras autoridades, sobre todo en el tema de la prevención, lo que manejan en esa parte, seguir insistiendo en la educación vial también. Pero en la formación familiar. Hay muchas situaciones que lo arrojan el tema de la formación familiar, porque no hay forma de usted entenderse con una persona que no entienda que al momento de conducir un vehículo de motor, o cualquier vehículo, usted debe tener sus cinco sentidos bien puestos y evitar el alcohol antes y durante que usted conduce un vehículo. Es un tema que está establecido por ley, pero también tiene que establecerse también. La familia tiene que hacer su parte. Nosotros como padres tenemos que seguir educando a nuestros hijos y enseñándoles cuál es la formación. ¿Por qué entonces en otros países, cuando visitan Estados Unidos, que siempre lo toman de ejemplo, usted lo ve con el cinturón de seguridad, usted ve cuando dicen para, se paran de verdad. Y usted lo ve que andan con su camisa puesta y de que cruzan el aeropuerto, lo primero que coge una jumbo, para no decirle el nombre de la cerveza, y se quitan la camisa y se quitan el cinturón, porque allá afuera le exigen eso. Entonces, ven acá, por Dios. Tenemos nosotros que cumplir nuestro rol también como ente social. No podemos dejárselo todo a las autoridades y a los medios de comunicaciones. Ustedes son tan sacrificados como nosotros las autoridades. Tienen que cubrir las informaciones, tienen que cubrir las incidencias y tienen que sensibilizar a la población. Tenemos que seguir insistiendo en esa parte. A nosotros nos duele cada vez que muere un dominicano. El éxito del operativo ahora mismo, pudiéramos estar celebrando un 75% menos de accidentes de tránsito. Pero las fatalidades nos dañan el operativo. Nosotros nos sentimos impotentes en esa parte. Nos duele la parte de la pérdida de vida humana. Gente echando carrera, gente ya que deben servir de ejemplo a la sociedad, echando carrera en un vehículo y se matan. Esto no puede seguir. La ciudadanía no puede seguir por ese derrotero. Es un tema de responsabilidad, que no es de autoridad solamente. El costo es muy difícil porque, por ejemplo, el costo tiene que ver hasta con ustedes mismos los medios de comunicaciones. Cuando tienen que desplazar toda esa camioneta por el país completo, darle dieta a periodistas que siempre están bien alimentados. No es fácil. No es fácil el costo. Para tú establecer un costo de un operativo, no es fácil. Aquí tenemos los medios de comunicaciones, tenemos el sector privado, tenemos el Estado completo. ¿Cómo te cuantificas un operativo de eso? Y a pesar de eso, que todavía debemos seguir invirtiendo, porque no hay costo alguno que valga cuando se pierde una vida. Debemos seguir invirtiendo mucho más todavía. Pero cuantificar es difícil. Bueno, está el comandante Durán de la policía y también está DGC. DGC, la DGC, la DGC. Esa persona ya está detenida. Está siendo procesada. Ahora mismo hablé con la encargada de procedimiento nuestra, quien me dijo que ya está procesando al conductor. ¿Quién se presentó voluntariamente a la dotación más cercana? ¿Cuál fue el estado? ¿Cuál fue el estado de la policía y la policía? El nombre no lo tengo a mano aquí mismo, pero está detenido ya. ¿Y más exceso de velocidad a esa persona? Porque apareció primero. Nosotros recibimos un drafto que fue una imprudencia de la persona en la policía. ¿Y a qué pasó? Investigación de accidentes nuestra va a determinar la velocidad, porque hay un video ahí y va a estudiar el video. Cuando se hagan esos estudios, tendremos la información más exacta. John. Coronel Milton de León Peña. Escúcheme, vamos a pasarle la palabra. ¿A las autoridades públicas se respetó la medida de prohibición de venta del pueblo el viernes a las 12? Bueno, las autoridades hicieron su parte, hicieron su rol. Se cumplió a cabalidad el tema de que los establecimientos no lo hiciesen. No, no, no. Es que automáticamente la Policía Nacional se encarga de esa parte. Lo que son las estadísticas de la Policía es, Rocío. Rocío, lo que son las estadísticas de la Policía, yo le voy a pedir, por favor, que no me las engloben con las estadísticas de las cuatro varianas que atiende el Centro de Operación de Emergencia. Si es posible, el Comandante Durán, que si él puede contestar, si no, preferiblemente que la conteste allá en la Policía Nacional. Es que no me las engloben. Sí, buenas. Por respeto a los 40 y pico de voluntarios que tuvieron bien, 45 mil voluntarios que tuvimos a bien estar disponibles en este asunto de Semana Santa, nosotros como Policía Nacional no nos vamos a referir a estadísticas propias de la Policía Nacional. Ya mañana o esta tarde, podríamos allá en el Palacio de la Policía Nacional hacer una rueda de prensa y nosotros dar esas estadísticas. Gracias. 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 Gracias.